Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este Luis Alberto Jovel trayéndole un unboxing del nuevo libro de N.T. Wright. Hace tiempo puse un video acerca de este libro y este libro es muy importante para mí porque, claro, lo escribió N.T. Wright, pero es una contribución grande con respecto al libro de Gálate y lo vamos a estar viendo después. Pero lo importante es este libro en este momento de publicaciones Kerigma y quisiera decir al principio de que este fue un regalo de Kerigma, pero ellos no influyen qué es lo que voy a decir o qué es lo que voy a opinar acerca de este libro. Así que quisiera empezar a opinar como siempre que hago. Me gusta más la carátula de este o que aquí también están. Aquí está Pablo, si ustedes no se han fijado, ahí está la cara de Pablo aquí. Pero aquí está Pablo y Pedro. Eso es lo que usualmente se ve en esta carátula, de que es la diferencia entre Pablo y Pedro. Cosa de que aún en la carátula vemos la influencia del que uno se llama de lo que se supone de que estaba aquí esto, aunque si vemos un pleito en Gálatas, recordemos, entre Pablo y Pedro. Pero bueno, me gusta más la carátula esta, esta o que sea jacket. Esta es una jacket, el jacket está un poco de Grite, quién es él, ¿verdad? Pero el papel no me gusta tanto de esta porque es algo como absorbe para aquellos que usamos lentes. No es tan bueno para leer. En cambio, este me gusta más porque este, miren, es blanco y resalta y la luz la puedo ver mejor. También es más grande la letra. Lo otro que puedo hablar acerca de esto es que este tiene, y aquí están viendo, pueden ver cuánto yo pagué por este, en inglés esto es lo que vale, y lo compré en agosto. Salió en mayo, pero yo lo compré un poco más después. Este libro tiene en páginas, ¿dónde están las páginas? Aquí abajo. Tiene 419 páginas, mientras que el de español, vamos a ver cuántos tiene aquí, aquí atrás. Vamos a ver. Tiene, tiene 334. Claro, es más, es más corto porque es más, más grande, cae más cosas. Lo otro también de que quisiera decir es de que este libro, usualmente esto es lo que pasa en los libros de la hispana, y he hablado con las editoriales, y ellos me dan, voy a decirla, tiene un índice de autores, tiene un índice de escritura y otras, y otras ancient sources, o otras antiguas fuentes, y me dan las antiguas fuentes, como usted puede ver ahí, lamentación, bueno, ahí están las lamentaciones, pero después ya empieza a la, aquí está Corintios, Galatas, claro, va a ser donde tiene más, está revelación aquí, pero aquí empiezan ya los libros de autocranónicos, como la teoría de Salomón, Baruc, primera Macabeos, segunda Macabeos, segunda Esdras, cuatro Macabeos, la pseudopígrafa, que es diferente a la de autocranónicos. Los autocranónicos son aquellos libros que son, que son parte del canon tanto católico como también en algunos otros, pero la pseudopígrafa es diferente a la de eso. Entonces mucha gente, yo digo, yo hablo de estos, y dicen que son los de autocranónicos, no, son la pseudopígrafa. Y aquí en los Salmos de Salomón, cuatro Esdras, cuatro Esdras por lo visto que está bastante citado en Gálatas y otros escritos judíos como Los Radios de los Muertos, Josefo, Filón o Failo en inglés, y obras rabíricas, aquí están estas, escrituras tempranas cristianas de Ignacio, Tertuliano, y la literatura greco-romana, Diógenes y Plutarco. Y a mí me llama la atención de que, recordemos que yo hice un unboxing con respecto a la teología que tiene que ver con LAD, y este libro es igual, este libro no tiene eso, este libro para con la, tiene una extensa biografía, que eso es bueno, pero los índices usualmente no los ponen. Y yo les he preguntado a las editoriales, ¿por qué no ponen los índices en, cómo se llama, en los libros? Y la respuesta ha sido la misma siempre. Y esto, no puedo culpar a las editoriales, porque no solamente una me la ha dicho, me la ha dicho, muchas me la han dicho, de que el problema es de que los hermanos, los de habla hispana, no leen. Y eso es lo que yo les quisiera decir, ustedes lean, por favor, para que las editoriales cambien de pensar, de si van a incluir índices, porque como pueden ver aquí, aquí hay más índices. Bueno, está la bibliografía, que lo tiene Klee, y eso es bueno, porque así ya saben los libros que están al día. Pero aquí dice índice de los sujetos, las cosas que se tocan, y después de eso va a seguir al índice de autores. Y todo esto ayuda, a mí me ayuda porque encuentro las cosas más rápido en el libro, al menos, Miren Wright es el que toma más lugar aquí, porque es un libro y cita bastante. Pero a mí me ayuda, me ayuda la lectura, me ayuda a encontrar temas. Y bueno, desgraciadamente, como acabo de decir, no solamente he hablado con Klee y con Kerima con respecto a eso, también he hablado con Trota y otras, que por qué a veces no incluyen eso. Y la desgracia es esa de que no hay, la gente no lo busca, no busca las cosas, o también hay mucha gente que no sabe leer un libro. Y vamos a ver aquí también cómo leer y hacer las preguntas correctas. Bueno, después de eso, el libro es excelente, me gusta cómo se siente en la mano, es tapadura, tiene la foto de Antiray, cosa que este no tiene la foto de Antiray, así que aquí sí la tiene. Y me gusta esto, y aquí está Jesús Escudero hablando, recomendándolo y un poco de la historia. Así que este libro, ahorita lo que este libro ya en Amazon se ha agotado, se agotó. Porque este libro es considerado el mejor ahorita con respecto a un comentario de lo que quiera ser de Gálatas. Hay otros comentarios y voy a leer ahorita lo que dice la introducción y tengo que decir que lo han traducido bien, me ha gustado la traducción, me ha sido bien fiel, no he encontrado errores, que puede haber ahí uno, pero no lo he encontrado. Aquí dice, la serie de comentarios para la formación cristiana, y esto es de Hermans, sirve a un propósito central de la palabra de Dios para el pueblo de Dios, la formación en la fe. Así que, para esto, este libro es específico. Algunas series se centran en la exégesis, otras en la predicación, otras en las enseñanzas y otras en la aplicación. Y esto puede recordarme yo del libro de exégesis, es este, aquí lo voy a enseñar. Este es un libro de Clie, de los comentarios de la epístola de los Gálatas, es eso. Es buenísimo, ya está antiguo, pero es del 1982, así que es demasiado viejo ya, pero tiene minas. Pero aquel que no tiene estudios teológicos no lo va a entender. ¿Por qué? Porque pone el griego y a veces no lo traduce. Entonces, a mucha gente le gusta tener libros, le gusta tener libros bonitos, como este, o como este también, que este está en inglés, de Longénica, ya se murió. Richard Longénica se murió este año, parece que se murió. Le gusta tener ese, pero en realidad no lo van a entender. No lo van a entender porque no saben griego, y no saben tampoco, al menos elemental, alemán. Por ejemplo, Bruce, como el libro que les enseñé, él pone cosas en alemán y no las traduce. Entonces, eso se los pone en gran error a esto. Entonces, este libro es superior en ese sentido. Este libro, usted si no sabe griego, si no sabe alemán, o si no sabe otra lengua, latín, porque también Bruce también cita latín y solo lo cita a veces. Entonces, este libro no, este libro se lo va a traducir todo. Entonces, por eso es que dice aquí, dice, algunas series se centran en el exégesis, otras en la predicación. En la predicación, me acuerdo, esos libros de la nueva versión internacional, y otras en la enseñanza y otras en la aplicación. La otra en la predicación y aplicación. Esta nueva serie integra todos estos objetivos, sirviendo a la iglesia, mostrando cómo una exégesis teológica sólida puede sustentar la predicación y la enseñanza, que a su vez forma a los creyentes en la fe. Y esto es importante, esto es importante para mí, que los creyentes sepan y crezcan en la fe, porque de nada vale saber mucho de la Biblia, saber mucho del texto, pero uno lo lee y después como, y vive una vida como disoluta. Vive, y no quiero decir que están viendo el pecado, y todo eso no, pero simplemente no sé, yo hablo con personas y me dicen, yo ya me leí romano, sí, y por qué sos así, por qué estás haciendo esas cosas. No te acuerdas lo que dice Romano. Entonces, esto quiere formar a los cristianos. Y me gusta esta parte, voy a hablar de unas secciones, me gusta lo que dice en la introducción, dice así, aquí abajo. Esta bifurcación refleja un patrón que se encuentra típicamente en los seminarios de hoy, donde las escrituras se enseñan por separado de las disciplinas teológicas. Y esto lo hemos visto, digamos, como en esta nueva moda, que se está rechazando últimamente, no solamente por teólogos, sino por académicos también, como Interright y otras gentes, de que están queriendo, no, ustedes son teólogos, y las ciencias bíblicas son otras. No, las ciencias bíblicas están basadas en textos que son considerados religiosos. Entonces, si una persona quiere, de verdad, me va a decir que de verdad está haciendo exégesis correcta, va a tener que reconocer de que lo que está trabajando es sobre un texto religioso, claro, histórico, porque se dio en un contexto histórico, pero es un texto religioso. No pueden escapar de esa realidad. Y hay instituciones que se mofan, que dicen, por ejemplo, voy a mencionar una, Limud, que ellos solo ven el texto del tema histórico. Son ciencias bíblicas, sí, pero las ciencias bíblicas no pueden escapar de la realidad que están lidiando con un texto que es religioso, porque sus recipientes originales eran religiosos. Ellos lo estaban usando para su religión. Bueno, dice, queremos evitar la tendencia de compartimentar las tareas de exégesis y reflexión teológica. Y eso es lo que en este caso Limud y otras instituciones y otras personas nos tratan de engañar, porque es un engaño. La teología no es el resultado del exégesis. Tampoco es un elemento discreto que es separable de la exégesis llevado a cabo por otros medios. Más bien, la exégesis misma es una forma de hacer teología. Exacto. Y eso es una verdad que yo he venido diciendo por muchos años. Me gusta que Ehrman lo esté de acuerdo. El que está encargado de la serie. Quiero ver, quiero ver, no me acuerdo cómo se llama. No pones, no pones. Entonces, aquí está. Pero tampoco pones. O será que el prefacio. No sé quién escribió esa parte. No fue en T. Wright. Parece que son los traductores o no, mejor dicho, los editores de Ehrman, pero eso es una verdad y también los de Ehrman emplean bastantes teólogos. Así que ese es el problema de ahora, que leer un comentario simplemente saber lo que está pasando históricamente, no. Es saber qué es lo que ellos creían teológicamente. Y Enti Wright hace una crítica de eso. Y aquí en la introducción, la introducción de este comentario es sumamente importante. No pueden leer el comentario sin leer la introducción. Y vamos a leer dos cosas que quiero apuntar. Dice, ahora quizás podemos ver la principal diferencia entre el mundo de Lutero y el de Pablo. Utilizo aquí a Lutero como representante clásico de toda una forma de ver la fe cristiana. Por supuesto, los debates sobre lo que realmente dijo Martín Lutero y lo que sus seguidores dijeron después de él continúan. En el mundo de Lutero la pregunta era ¿quién irá al cielo y cómo se puede saber en el presente? En el mundo de Pablo la pregunta era ¿quién heredará el reino venidero de Dios en la tierra como en el cielo? ¿Y cómo se puede saber en el presente? Las preguntas claramente no están tan alejadas. Ambas se refieren al futuro final. Pero en un caso el futuro es platónico y celestial. En el otro caso es judío y mundano. O más bien prevé una nueva creación en la que el cielo y la tierra se unen como en el templo que formaba el prototipo de ese futuro prometido. Aquí es importante lo que está diciendo Antiright. ¿Por qué? Porque cómo formulamos las preguntas es cómo vamos a tener respuestas. Y muchas veces nosotros como cristianos formulamos malas preguntas y por eso tenemos malas respuestas. Y ese es un problema que yo veo una y otra vez dentro del pueblo cristiano. Bueno, pero bueno. Leamos otra cosa y esto es importantísimo para mí que ustedes lo conozcan y lo vean. Esto es aún en la introducción en la página 44 dice esto Antiright. El error subsayente subyacente cometido por muchos lectores de Gálatas a lo largo de los años es imaginar que Pablo está enfrentando a dos grupos religiosos algo llamado cristianismo o quizás cristianismo paulino contra algo llamado judaísmo o quizás cristianismo judío. Se trata de construcciones modernas arraigadas en la revolución cultural del siglo XVIII a través de la cual la religión se encajó para no estar directamente relacionada con el resto de la vida real. Y una vez más y esto es lo que lo que dije anteriormente instituciones como Limud y otros no les importa el texto que fue escrito intencionalmente para que personas siguieran vidas de santidad o vidas que no fueran vidas de desenfreno sexual o desenfreno de dinero y todo eso. No, estas instituciones solamente quieren saber lo que el texto dice pero el texto está intencionado para eso. Los profetas no podemos leer a Isaías por ejemplo sin entender de que por qué es que los babilonios vinieron y se los llevaron ¿por qué? porque fueron infieles al pacto simplemente querer saber los hechos históricos si es bueno buenísimo excelente los tenemos que saber pero no tomar lo otro en cuenta es simplemente no hacerle justicia al texto así que no están haciendo exégesis simplemente están haciendo recopilando información ganaron fuerza a partir de estar directamente relacionados con el resto de la vida ganaron fuerza a partir de los dos fuertes imperativos que señalamos antes en primer lugar el rechazo del catolicismo romano por parte de los protestantes en general y de los protestantes liberales posteriores a la ilustración en particular en segundo lugar la antipatía hacia el judaísmo que ya existía en la edad media pero que se acentuó con la polémica luterana y luego con el idealismo de Kant y Hegel en el que se rechazaba el modo de vida judío por ser demasiado poco espiritual preocupado por la tierra la etnia y sobre todo por las obras de la ley estas presiones hermenéuticas más oscuras permanecen a menudo ocultas detrás de la recuperación más evangélica en las que Pablo asegura a sus congregaciones que Dios no está interesado en sus buenas obras que en ningún caso podrían conseguir ganarse su favor porque Dios solo quiere que crean que tengan fe bueno pero lo importante de esto es que como estamos estudiando como los muchos que han dicho me engañaron por muchos años pues los han volvido los han vuelto a engañar porque estos nuevos personajes que les quieren dar los antecedentes bíblicos están ellos encajados a la ilustración de cómo ellos de cómo se encajó o se compartmentalizó la fe el conocimiento con el vivir diario yo no niego que la ilustración trajo muchas cosas y como dijo en otro video donde yo hago la pregunta es Luis Joven liberal que eso nos ayudó mucho pero no quiere decir de que también trajo muchas cosas malas bueno de ahí quiero apuntar dos pasajes dos pasajes que 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 en tirai comenta y uno de ellos es y no lo voy a leer porque ya no quiero que sea tan largo esto pero el 2.16 de Gálatas habla de la fe en Jesús o de Jesús y esto lo dije también en otro video pero aquí hay un hay una gran discusión con respecto a que si nosotros somos tenemos lo voy a leer el Gálatas 2.16 si lo voy a leer pero no voy a leer todo el pasaje pero en Gálatas 2.16 dice lo siguiente dice así sin embargo sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino mediante la fe en Cristo Jesús eso mediante la fe en Cristo Jesús en o de ese es el el debate teológico ahí en tirai habla acerca de eso un poco pero habla en toda la sección así que llega hasta el 20 porque en el 20 también vuelve a salir ese tema pero aquí pongo lo que lo que él dice y él dice así así que nadie es declarado justo excepto a través de la fidelidad de del Mesías entonces esa es la cosa de que que nosotros somos salvos no somos salvos no porque por nuestra fe sino sino que somos salvos por la fidelidad del Mesías dice aquí el 20 dice con Cristo he sido crucificado ya no soy el que yo el que vive sino que Cristo vive en mí y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí y esto de fe pistis es lo que se está ahora hablando desde 2015 que se que se tradujo bueno que se tradujo que se publicó el libro de The Gift de Paul Barclay eso es lo que se está hablando pero Richard Hayes fue el que empezó todo esto en su tesis docoral y Richard Hayes es al que le dedicó su manus opus de la teología de Pablo que son dos tomos así que hay un gran hay un gran debate acerca de qué es lo que quiso decir Pablo o si o si el 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 como se llama se tiene que decir que por la fe o por la fe de en Cristo o de Cristo que tenemos que hacer si el 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 posesivo ahí por hablar un término que todos no me van a entender el posesivo ahí que es objetivo o subjetivo eso es todo pero aquí me gusta lo que dice de vuelta lo leo así que aquí nadie es declarado justo excepto a través de la fidelidad del Mesías o sea que porque el Mesías fue fiel es por eso que nosotros somos declarados justos así que esta es una y de esto sigue otra discusión usualmente el comentario tiene conclusión y la conclusión es donde hace la aplicación y esta es la conclusión más larga que hace en muchas de las secciones sigue y sigue pero voy a leer lo que está aquí dice hay una cuarta razón dando razones de lo que él viene hablando también por lo que todo esto es vital para la formación de las iglesias individuos cristianos en nuestros días Gálatas es sobre todo un documento económico y esto no le va a gustar a muchos pero esto es lo que pero es cierto y eso es lo que muchos han objetado en el sentido de que constituye un largo argumento a favor de la unidad de todos los seguidores de Jesús sea cual sea su origen ascendencia o cultura local Pablo veía que la iglesia corría ya el peligro de dividirse en líneas étnicas y eso lo encontramos en Hechos y eso lo encontramos también de vuelta en Gálatas una comunidad para los creyentes judíos otra para los creyentes gentiles y muchos están promoviendo esta clase de comunidades con los mesiánicos rechazó esta idea con pasión en todas las cartas que escribió el hecho de que en el occidente moderno demos por sentado la desunión de la iglesia o que creemos que creemos iglesias que pretenden ser las únicas verdaderas pero el problema no desaparece por ello es una señal de que no hemos escuchado Pablo en forma drástica nuestra visión de la teología de Pablo ha sido regularmente despegada de la historia se ha comprobado un esquema de esotrología se ha comprado un esquema de esotrología al estilo del pensamiento de Platón buscando ir al cielo y por lo tanto despreocupándose de la vida histórica real se ha desprendido de la reconstrucción histórica real de la situación de Pablo imaginamos que se pueden proyectar categorías del siglo 16 sobre el siglo primero en nuestro afán de ser justificados por la fe en este sentido moderno y sin apego a la historia y en nuestro entusiasmo por la seguridad que recibimos de entonces de que nuestro mal comportamiento moral no importa porque hemos hecho una oración o expresado de otro modo una fe inicial que no debemos contaminar con obras y aquí fíjense dice hemos hecho una oración o sea que Pablo igual como estos como muchos critica aquellos que simplemente por hacer una oración ya creen que son salvos pero también o expresado de otro modo una fe inicial o sea que estas críticas las críticas que muchos hacen son buenas pero no van no van al meollo de todo y crean otra cosa que los hace que los hace como aceptados delante de Dios en este caso el tulip quizás o alguna confesión de fe no nos hemos dado cuenta de que lejos de que la justificación por la fe sea una doctrina sobre lo que eventualmente podríamos poner podríamos ponernos de acuerdo a través de las líneas denominacionales tradicionales es de hecho la doctrina que declara que todos los que creen en Jesús pertenecen a la misma mesa sin importar su origen étnico cultural o moral y esto para mí es súper importante como emigrante que he sido tanto cuando crecí en Estados Unidos y ahora aquí en Australia eso es importantísimo y en nuestra iglesia hacemos todo lo posible para que hagan étnicos tenemos mi persona que soy emigrante de Latinoamérica y tenemos la secretaria la tesorera no la secretaria ahora que ella es ella es de Vietnam entonces nosotros tenemos ese compromiso de recrear lo que el reino de Dios representa dentro de la iglesia bueno y finalmente me gustaría decir que Wright hace un pequeño comentario de Galatas 6.16 que muchos son los que les interesa ver acerca de eso en Galatas 6.16 Pablo dice lo siguiente y a todos los que andan conforme a esta regla paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios y que es el Israel de Dios muchos dicen de que es el Israel de Dios el pueblo de Israel los judíos pero según Wright Wright está diciendo que no que Pablo ha hecho todo un argumento porque ya es casi el cierre de la carta y miren el cierre del libro también ya faltan unas cuantas tres páginas o cuantas páginas de la 3.21 a la 3.26 cinco páginas y termina entonces Pablo también está terminando su carta y cuando habla de Israel de Dios parece de que están más bien respondiendo a los judaizantes dentro de la dentro de dentro de Galatas de Galacia que están diciendo que ellos son el verdadero Israel de Dios porque ellos están circuncidados y Pablo está diciendo que no porque Pablo en el versículo anterior dice esto dice lo siguiente dice en el en el 15 dice porque ni la circuncisión es nada ni la circuncisión sino una nueva creación y los que andan conforme a esta regla paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios o sea que el Israel de Dios por lo visto son aquellos que están circuncidados y los que no están circuncidados sino que es la nueva creación en Cristo Jesús entonces es el Israel de Dios para ver más para ver más opciones de lo que este versículo dice pueden revisar a aquellos que tengan acceso a F. Bruce el libro que enseñé anteriormente él da como seis opciones o a Longénica también él da muchas opciones acerca de esto lo que le interesa es más que todo formar a los cristianos y para que estén unidos y así que este libro es ahorita el mejor el más vendido con respecto al libro de Gálatas el más recomendado también por muchos teólogos eruditos Klee Klee puso un libro hace muchos años acerca de esto pero ahora tenemos uno al día también Timothy George ha escrito uno pero eso nadie lo ha nadie lo ha publicado yo creo que Timothy George no se conoce tampoco en español para nada así que pero también ha escrito un excelente libro pero ahorita este es el libro el cual está disponible en español y es el que yo creo que todo aquel que es serio para saber qué es lo que se está hablando lo último lo último con respecto a la carta de Gálatas tiene que hacerlo Kerigma ha hecho un gran trabajo ha hecho un gran esfuerzo este libro vamos a ver miren le voy a mostrar cuando fue publicado no creo que diga el mes pero fue publicado este año y yo me acuerdo que fue en mayo ahora veamos a Kerigma cuando publicó este libro miren el año 2021 este libro si no me equivoco salió en noviembre entonces este fue salió en mayo noviembre mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre en menos de seis meses o en seis meses salió al mercado así que tenemos que felicitar el esfuerzo de Kerigma para sacar este libro este libro no solamente le va a a enseñar a cómo leer la Biblia sino cómo hacer las preguntas a la Biblia así como pude demostrar yo en la introducción y también como Wright escribe de que nosotros tenemos que ver que como el contexto que no tenemos que no tenemos que hacer preguntas que Martín Lutero hubiera hecho que Calvino hubiera hecho sino que tenemos que hacer preguntas que nosotros en el siglo XXI tenemos que hacer al texto y no como el siglo XVI se estaba viviendo o el siglo XVIII en muchos casos como aquellos de la ilustración y aquellos como que dije que no quieren saber nada del texto que es un texto religioso no quieren saber nada de la religión simplemente quieren saber la historia la arqueología y todo eso y la intención original del texto o como el entendimiento original del texto lo quieren destruir y no esa es una pregunta o una forma o una metodología que viene en el siglo XVIII no ellos no tenían eso este libro explica todo eso y le hace una buena metodología estudiando este libro van a aprender cómo hacer una metodología de exégesis simplemente write como profesor y profesor no estoy hablando de profesor que un teacher un profesor sino profesor así como se entiende en inglés es más alto que un es un rango más alto que un doctor entonces él enseña y es repetitivo ¿por qué? porque la intención de él es formar a la gente para formar a los cristianos hay que repetir 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 esa es parte del simpulado entonces Wright hace esto y lo hace excelente repetitivo sí aburrido quizás aquellos que ya sabemos cómo hacer todo esto y que hemos seguido el método antes que él antes que él lo hiciera más accesible a toda la gente quizás pero no es importante así que yo les recomiendo este libro pónganle like al video suscríbase deje sus comentarios abajo y también vayan a la página de Karima para que puedan ver cómo comprarlo o estén pendientes de Amazon para ver si pueden hacer esto así que muchas gracias por ver este video y hasta la próxima